El primero sería el paso lateral de Catamayo a cuatro carriles, tramo Catamayo-Laye, antiguo a Loja, a cuatro carriles, ampliación y mejoramiento, tramo Catamayo-Laye-Laye, por la vía antigua, a dos carriles, rectificación y mejoramiento, tramo Laye-Laye-Laye, por la vía nueva, manteniéndose a dos carriles, mejoramiento, acceso a las comunidades cercanas, a los proyectos de acuerdo al decreto ejecutivo 451, establecido por el presidente Rafael Correa, y acceso a la terminal aérea Canelo-Ponsenriques. Se han previsto tres propuestas para el estudio de este proyecto de la ampliación a cuatro carriles, como lo mencionaba anteriormente, es una longitud de aproximadamente 38 kilómetros, con una inversión de un millón y medio de dólares para la fase de los estudios. Entre las tres propuestas existe, a manera de resumen, una en cual la vía desde Loja hacia Catamayo será en cuatro carriles, la segunda sería que desde el tramo desde Laye hacia Catamayo sea en cuatro carriles y desde la vía antigua, desde la Laye hacia Loja por la vía antigua y desde la Laye hacia Loja por la vía nueva, sea su mejoramiento en un pato atrasado y su pavimentación. Y la tercera alternativa sería la posibilidad de extender un túnel de aproximadamente 2.7 kilómetros con un ahorro de 17 kilómetros en el recorrido. Esto es cuanto a lo que les puedo mencionar en cuanto a las características técnicas de este estudio, cómo se lo va a realizar.